Ofrecemos este noveno día en el que estamos reunidos y retenidos en nuestra propia curia episcopal de Matagalpa para que el Señor nos conceda a los nicaragüenses encontrar siempre vías de soluciones cívicas y pacíficas a todos nuestros problemas y dificultades y nuestras familias sean constructoras de esa sociedad que todos anhelamos. Así sea.